Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su casa, el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios, Dr. Arnoldo Gabaldón. El Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios, Dr. Arnoldo Gabaldón, se complace en darle la más cordial bienvenida a la séptima jornada de educación a distancia, con un gran tema en esta oportunidad, como lo es la inteligencia artificial como vanguardia tecnológica, transformando la investigación, la educación y la salud en Venezuela. En esta séptima jornada de educación a distancia traemos un tema no solo innovador, sino importante para el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, y es que buscamos la transformación desde el análisis crítico y reflexivo del impacto de la inteligencia artificial en nuestros procesos educativos, tan importante que para nuestro Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios, Dr. Arnoldo Gabaldón, forma parte diaria en cada día de la formación de nuestros profesionales en las diferentes áreas. Contamos con profesionales multidisciplinarios, como médicos, enfermeras, psicólogos, ingenieros, abogados, todos parte de nuestro Sistema Público Nacional de Salud. En diferentes posgrados, como epidemiología, epidemiología de las enfermedades metaxénicas, salud ocupacional e higiene del ambiente laboral y salud pública. La inteligencia artificial dentro de los procesos educativos a distancia ha sido cumbre y de gran impacto, fortaleciendo así nuestro sistema ya que podemos llegar e impactar de gran manera a todo nuestro territorio nacional y a las 593 ASIC que contamos en nuestra nación. La transformación tecnológica no solo parte de los nuevos procesos en investigación e inteligencia artificial, sino de las nuevas herramientas técnicas que utilizamos para ello. Es por eso que nuestro Instituto de Altos Estudios se complace el día de hoy de presentar estas extraordinarias ponencias con grandes expertos en el tema que fortalecerán sin duda lo académico y lo social en nuestros procesos educativos. Para dar inicio a esta extraordinaria jornada que tenemos preparados para ustedes el día de hoy, recibamos con sus palabras de bienvenida al Dr. Julián Díaz Terán, nuestro director ejecutivo. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta, la séptima jornada de Educación a Distancia del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios, Dr. Arnoldo Avaldo. Este año con un tema relevante como lo es la inteligencia artificial, como vanguardia tecnológica, transformaciones en materia académica, investigativa y en salud. Con lo cual queremos generar un pensamiento crítico y reflexivo sobre estas nuevas tecnologías, dando un importante aporte académico, participativo y protagónico al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, instruido por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro y ratificado por nuestra ministra Magalí Gutiérrez. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Juntos por cada latido, ¡venceremos! Estimados y estimados, agradecemos su participación en estas séptimas jornadas de Educación a Distancia de nuestro prestigioso Instituto, la cual nos complace y alegra de gran manera. Recuerde que al inicio de cada una de las ponencias se les estará compartiendo un formulario rápido y sencillo. No se olvide que al terminar de rellenarlo, debe pulsar Enviar, esto con la finalidad de confirmar su asistencia y recibir su certificado de este tan esperado evento en vivo. Además, puedes escribir sus comentarios a través del chat interactivo de YouTube y así comunicarnos y dinamizar todas sus ideas. Un abrazo virtual en la distancia. Y no podíamos iniciar esta extraordinaria jornada, sino en otro lugar que este, nuestro Salón Histórico Arturo Luis Berti. Desde la imagen de este exuberante santo ángel, damos inicio al programa de ponencias el día de hoy con el doctor Oscar Feo Isturis, quien es médico especialista en salud pública y salud de los trabajadores, profesor Ad Honoren del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón, y además es miembro docente del Grupo de Trabajo Internacional y Soberanía Sanitaria, CLACTO, quien estará socializando con nosotros un tema de gran impacto e importancia, como lo es la inteligencia artificial y su impacto en la salud. Veamos. Hola, saludo a los participantes en estas jornadas de educación a distancia del Instituto de Altos Estudios, Arnoldo Gabaldón. Con gusto he aceptado compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la inteligencia artificial y su impacto en la salud y particularmente en la salud pública. Empezamos entonces. ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo voy a utilizar la definición de la UNESCO, que la define como el diseño y la utilización de máquinas que son capaces de imitar funciones de la inteligencia humana, percepción, aprendizaje, razonamiento lógico, resolución de problemas, interacción lingüística e incluso la creación intelectual. En otras palabras, son máquinas producidas por el hombre con una inmensa capacidad de almacenamiento de información que emulan y en cuanto a capacidad de almacenamiento superan las posibilidades del propio pensamiento humano. Hay diversos tipos de inteligencia artificial, hay sistemas que piensan como humanos, hay sistemas que actúan como humanos. Estamos familiarizados en algunas áreas de la producción y también de la salud, de computadoras que realizan tareas en forma similar a como lo hacen las personas, lo que llamamos los robots, que imitan de manera racional el comportamiento humano y hay sistemas que automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas, el aprendizaje. Entonces, hay esos dos grandes tipos de inteligencia artificial. Ahora, lo que me importa y entramos al segundo objetivo es ubicar a la inteligencia artificial en el desarrollo científico-técnico, en ese proceso que a lo largo de la historia se han denominado las revoluciones industriales. La primera revolución industrial, por allá por fines del siglo XVIII, se da básicamente con la máquina a vapor, con la energía hidráulica, aparece por primera vez la fábrica como centro de producción. Antes todo se producía a partir de la artesanía. Aparece, por lo tanto, la producción mecánica y cambian los materiales con los que se trabaja. Aparece el ferrocarril. Luego se da, unos cuantos años después, casi 100, una segunda revolución industrial, a finales ahora del siglo XIX, donde aparece la electricidad, el automóvil, se inicia la aviación, el acero, el teléfono, la radio, la televisión. Y luego, a mitad del siglo XX, fíjense que está acortándose el periodo entre una revolución industrial y otra, aparece a mitad del siglo XX la informática, las computadoras personales, el Internet, los teléfonos inteligentes y la red. Y todas esas revoluciones industriales produjeron cambios sustanciales en los modos de vida, de trabajo y de salud. Cuando yo nací no existía el teléfono, no existía la televisión. Cuando mi madre nació no existía la electricidad, no había el avión. O sea que ha habido un conjunto de avances derivados del desarrollo científico-técnico que cambian sustancialmente las formas como se viven, las formas como se trabajan y también la forma como se practica y se hace la salud y la medicina. La tercera revolución industrial, que fue la que me tocó vivir a mí en la segunda mitad del siglo XX, estaba caracterizada básicamente por cuatro cosas. La informática, la automatización de la vida, lo que llamamos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En segundo lugar, la robotización de la actividad productiva, la aparición robot que sustituye en fuerza de trabajo humana. En tercero, el desarrollo de nuevos materiales, la nanotecnología para que un celular inteligente funcione tiene necesariamente que recurrir a los microconductores y esos microconductores son elaborados con nuevos materiales, con el coltán, las baterías con el litio, que plantean un cambio fundamental en los materiales que se utilizaban en el pasado. Y el cuarto gran componente de la revolución industrial es la biotecnología, la ingeniería genética, el descifrar el código genético y el abrir la posibilidad de modificarlo y modificando el código genético, resolver problemas, tratar enfermedades. Y estamos en estos momentos ya muy breve espacio entre tercera y cuarta revolución industrial en lo que se llama la cuarta revolución industrial que borra las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico en donde hay una convergencia de todos los desarrollos de la tercera revolución industrial, de la robótica, de la informática, de la biotecnología y la ingeniería genética. De la ciencia, de los materiales y la nanotecnología con dos nuevos componentes que son los que caracterizan la cuarta revolución industrial que son la inteligencia artificial que ya la hemos definido y el internet de las cosas. Pero ¿qué sucede? Esta es una advertencia que nos hacen algunos entes internacionales. Hay muchísima preocupación por las consecuencias que este desarrollo científico-técnico en particular de la inteligencia artificial puedan tener. No existe, dicen ellos, gobierno mundial o nacional. No existe infraestructura política ni liderazgo que pueda gestionar todo lo que viene. No hay una narrativa que permita visualizar adecuadamente los desafíos y las oportunidades que plantea este desarrollo científico-técnico y al contrario aparece en un conjunto de amenazas que en estos momentos son temas de discusión pero que no los vamos a tratar en estos momentos porque no es el tema. Ya decíamos, este paradigma tecnológico ha transformado radicalmente todo y ahora vamos a entrar también está transformando las formas de abordar los problemas de la salud y de la enfermedad y está transformando la educación en salud. Aquí tienen ustedes dos libros donde pueden profundizar los que quieran sobre los temas de salud e inteligencia artificial. Uno de la OPS, la inteligencia artificial en salud pública y otro del Banco Interamericano de Desarrollo de la Inteligencia Artificial en el sector salud. Ambos disponibles en digital. Yo se los traje. Están disponibles acá para el que quiera copiarlo. Entonces voy a rápidamente comentar cuáles son los usos de la inteligencia artificial en salud. Bueno, en primer lugar se dividen, los podemos clasificar, usos de la inteligencia artificial en salud pública y sistemas de salud y uso de la inteligencia artificial en la salud individual y la medicina. Entonces, la traumatología y ortopedia, la cardiología, la neurocirugía, muchísimas especialidades utilizan en estos momentos la cirugía robótica, la paroscópica, utilizan muchísimo salud, inteligencia artificial. Pero yo voy a referirme básicamente a su aplicación en salud pública. En primer lugar, en el monitoreo y la predicción, en el diagnóstico precoz de enfermedades. Además, un gran desarrollo en algunos países de telemedicina, un gran desarrollo de imaginología. Cada vez los métodos diagnósticos son más impactados por la presencia de la inteligencia artificial. En segundo lugar, la gestión del riesgo poblacional, el acceso rápido a información bibliográfica. En tercer lugar, la selección de intervenciones y el apoyo a la toma de decisiones, tanto del médico como del paciente. Fue muy claro en la última epidemia de COVID, donde surgieron chats, robots con los que uno interactúa, interactúa, que daban consejos que eran capaces de, en función de los síntomas, definir la gravedad. Permitían, apoyaban tanto al paciente como al médico. Además, se utiliza mucho en farmacología para el desarrollo de nuevos medicamentos. Y una de las cosas que más utilizamos y que a mí particularmente me ha cambiado radicalmente, muchas de las cosas son los chatbots. ¿Qué son los chatbots? Robots que conversan con uno, que nos facilitan toda la información que necesitamos. El más conocido es el chat GPT, pero en Venezuela no está disponible, pero hay muchísimos. Yo uso el Gemini de Google y voy a ponerle dos ejemplos recientes. Estaba terminando un artículo científico y usualmente yo dejo para el final el arreglar todas las referencias bibliográficas, dependiendo del método que quiero utilizar, generalmente el de la APA género. Y eso me lleva varios días. La hice con el Gemini de chatbot en minutos. Yo le di las referencias y le pedí ordenamela en función de APA y me lo entregó hecho sin problema. Yo estaba asombrado, pero además en el intercambio dialógico, uno dialoga, le pregunta cosas. Ahora recurro menos al Google, a la Wikipedia, que son muy utilizados para conseguir información. Ahora los chatbots se los facilitan a uno. En medicina y en salud hay muchos. Está el INPAI que fue utilizado en el diagnóstico del COVID. Como le decía, evalúa la gravedad de síntomas y da consejo al paciente. El Florence que actúa como una enfermera personal. El Juper para salud mental, el One Remission para pacientes oncológicos entre averigüenlo, pruebenlo, trátenlo, que realmente son asombrosos. Yo particularmente les insisto, estoy asombrado con la interacción que he logrado con el Gémini de Google, que no es uno de los más avanzados. Bueno, entonces termino con esta reflexión. A nivel mundial la brecha tecnológica es muy grande. Hay densos sectores de la población que no tienen acceso a esas tecnologías, que esos cambios que ha habido en la vida y en el trabajo y en la forma de abordar los problemas de salud no las estamos utilizando adecuadamente en la periferia del mundo. Son avances que son utilizados por el centro industrializado y termino diciéndoles que la inteligencia artificial puede ser un instrumento maravilloso si está al servicio de la humanidad, de la justicia y de la paz, pero puede ser un instrumento terrible si está al servicio de un capitalismo preocupado fundamentalmente por la acumulación, por la concentración del capital y que la utiliza en la guerra para manipular y para destruir. Reflexionemos sobre esas cosas y bueno, yo agradezco esta posibilidad de compartir con ustedes que se me ha dado. Saludos para todos y todos. El Instituto de Altos Estudios es patrimonio histórico nacional desde 1984. Por eso presentamos a nuestro siguiente ponente desde estos espacios el Magister Darwin Zamora quien nos estará hablando un poco acerca de cómo visualizar las áreas de investigación con la inteligencia artificial en el marco de la educación, la investigación y la salud. El Magister Darwin Zamora es coordinador de la Comisión Especial para la Integración de la Inteligencia Artificial a Modalidad a Distancia. Además, es licenciado en Educación, Especialista en Derechos Humanos, Magister en Ciencias de la Educación y actualmente es Doctorante en Ciencias de la Educación. Saludos, ¿cómo están? ¿cómo les va? Un placer, un verdadero placer poder participar en estas jornadas de investigación. En nombre Darwin Zamora Machado, licenciado en Educación, Mención en Dificultades de Aprendizaje, Especialista en Derechos Humanos con Maestría en Gerencia y Administración Educativa, ya finalizando un doctorado ya recién finalizado en Ciencias de la Educación y jefe de la Unidad Académica del Centro Local Aragua Universidad Nacional de Abierta y actualmente coordinamos la Comisión Especial para la Implementación de la Inteligencia Artificial en la Modalidad Abierta a Distancia de la Referida Universidad. Primero que nada agradecer a las autoridades del Instituto de Altos Estudios Superiores, doctor Arnoldo Gabaldón, por la invitación a esta importante actividad investigativa. De verdad queremos destacar el nivel de organización, de planeamiento y especial comunicación que se ha mantenido a lo largo de todo este proceso para que culmine con tan extraordinaria jornada. No me queda más que saludar a todos los colegas, investigadores presentes, estudiantes, público en general que vienen a escucharnos unos minutos donde vamos a hablar sobre el uso metodológico y ético de la Inteligencia Artificial en la investigación. Es inobjetable y así lo he señalado en reiterados espacios que la Inteligencia Artificial o la IA como usted la quiera llamar ha revolucionado la forma como que nos dedicamos a esto de la investigación hacemos nuestros trabajos. En mi caso muy particular me ha permitido la capacidad de procesar grandes cantidades de datos de una forma más eficiente y precisa. Yo creo que la IA nos brinda la oportunidad de obtener nuevos conocimientos yo creo que allí el punto clave está en los PRONS cosa que las desmenuzarán en otros espacios e inclusive me atrevo a apostar que nos permite llegar a descubrimientos que parecían que eran inalcanzables este gracias a esta Inteligencia Artificial el análisis de datos masivos hasta la creación de modelos predictivos y la automatización de tareas que nos permite la Inteligencia Artificial Generativa puedo decirles hoy que es una herramienta invaluable en el campo de la investigación sin embargo mis estimados y mis estimadas amigas creo que es necesario recordar que con este extraordinario poder con que viene la Inteligencia Artificial también va de la mano el tema de la responsabilidad una gran responsabilidad por eso que considero que es fundamental que utilicemos la Inteligencia Artificial de manera ética garantizando transparencia en nuestros métodos y resultados así como protegiendo la privacidad y los derechos de las personas actores e informantes que estamos involucrando en nuestras investigaciones es por eso que la ética en la Inteligencia Artificial considero que se ha convertido en un tema de mucho debate dentro de las diferentes comunidades científicas y es por eso que es necesario que establezcamos normas y directrices claras para su uso responsable continuando con este asunto sobre la ética en el uso de la Inteligencia Artificial quiero tomar algunos elementos que estableció la UNESCO en este sentido y algunos que quiero agregar como especialista en Derecho Humano la UNESCO centró su marco en una serie de enfoques y principios de los cuales quiero destacar los 10 que me parecieron más necesario en el uso y desarrollo de tecnología basada en Inteligencia Artificial en este primer término quiero hablar sobre respeto a los derechos humanos y a la dignidad como especialista en derechos humanos e investigador en ciencias sociales consideramos que la IA debe utilizarse de manera que promueve y proteja estas garantías fundamentales del ser especialmente lo que concierne a su privacidad y a la no discriminación dos principios que quiero añadir a esto es la transparencia y la explicabilidad creo que para que pueda existir un uso ético de la Inteligencia Artificial en investigación y especialmente en investigación con seres humanos en este caso salud educación diferentes ramas de las ciencias sociales las personas deberían poder entender cómo funcionan los sistemas de Inteligencia Artificial y las decisiones que se toman especialmente las personas que participan como informantes como actores fundamentales en estos procesos investigativos dos elementos más que hay que añadir a estos principios fundamentales es la responsabilidad y la rendición de cuentas considero perentorio que quienes desarrollan y utilizan la Inteligencia Artificial deben ser muy responsables de esos impactos lo más minucioso posible de evaluar cuáles pueden ser las consecuencias y el uso de la Inteligencia Artificial en los procesos de investigación para finalizar con estos temas estos principios que acá quiero señalarles quiero hablarles sobre inclusión diversidad equidad y evidentemente retomando con los dos primeros no discriminación no la Inteligencia Artificial no debe exacerbar ningún tipo de estas desigualdades desigualdades existentes por demás y que por más que tratemos siempre va a existir este tipo de vulnerabilidades yo creo que un elemento necesario añadir a esta conversación es que la UNESCO también reconoce la importancia de considerar el impacto de la Inteligencia Artificial en áreas específicas como se venía señalando en lo que concierne educación salud y medio ambiente ya que la UNESCO en alguna de estas directrices le ha venido proporcionando a sus estados miembros un marco para que puedan desarrollar políticas y regulaciones que promuevan ese uso ético dentro de la investigación mediada por inteligencia artificial hay aquí en Venezuela ya algunas experiencias algunas normativas en algunas universidades esperamos que los institutos universidades centros de investigación empiecen a construir una normativa una serie de alineamientos y directrices que le permitan la implementación de la inteligencia artificial a su modus investigativo considero que el problema aquí no se trata de decirle a investigadores estudiantes profesionales que no utilicen la inteligencia artificial satanizarla creo que sería un error garrafal lo que es que contribuir a la construcción de un marco normativo que permita su regulación especialmente también quería señalar a esto tema ético tan importante lo que tiene que ver con el plagio académico todos estos elementos son necesarios a considerar para la construcción de un marco ético en el cual nosotros ustedes investigadores puedan utilizar la inteligencia artificial de la manera más responsable posible el camino sencillo universidades centros de investigación institutos comenzar a crear a construir normativas para la implementación de la inteligencia artificial a sus espacios investigativos ahora bien continuando un poco con este la conversación nosotros tenemos que definir algunos elementos metodológicos para el uso de la inteligencia artificial en investigación no nos cansaremos de decirlo está transformando rápidamente el panorama de la investigación científica tanto en ciencias puras en ciencias sociales inclusive me atrevo a decir que desde diferentes visiones paradigmáticas nos está ofreciendo a quienes nos dedicamos a estas nuevas herramientas posibilidades para abordar problemas complejos y generar estos conocimientos que tanto se persiguen a través de la investigación pero bueno es importante que cuando integramos la inteligencia artificial a la investigación como ya lo habíamos señalado de una manera responsable y ética es necesario seguir un enfoque metodológico que tengas elementos de rugurosidad entonces bueno algunos elementos que yo considero allí para el tema de la inteligencia artificial como herramienta investigación es en un primer término definir claramente el objetivo el problema perdón de investigación y los objetivos esto no nos lo va a definir un chat esto no nos lo va a definir un asistente virtual nada de eso es el investigador que desde su óptica empieza a diagnosticar a determinar a delimitar un problema creo que aquí la inteligencia artificial es muy útil para podernos ayudar a la construcción de un marco teórico o teórico referencial o un marco conceptualizador de una serie de elementos que están presentes en nuestro trabajo pero es el investigador el que va a definir su problema y la IA nos va a ayudar a aclarar algunos conceptos variables categorías según sea el caso otro aspecto importante dentro de una metodología para el uso de la inteligencia artificial de investigación son esas interrogantes que nos planteamos como investigadores las podemos utilizar inclusive como un PROM como un PROM para colocar allí en un chat determinado sencillo desde preguntas de investigación claras concisas y meditales que nos guían a la selección de métodos y herramientas aquí inclusive la IA y lo digo por experiencia propia nos han servido para sintetizar o sistematizar un poco estas interrogantes de investigación bueno los objetivos de una investigación en el caso de la inteligencia artificial nos puede ayudar para mejorar algún tipo de redacción pero vuelvo insisto es el investigador el que va a determinar sus objetivos hacia donde va a dirigirse hacia donde quiere ir cuáles son los propósitos de su trabajo cuáles son las intencionalidades que persigue ahora dependiendo la naturaleza del problema que estamos abordando podemos elegir algunas técnicas de inteligencia artificial que se vayan a adaptar al tipo de problema que vamos a abordar no va a ser lo mismo un problema de naturaleza propia de las ciencias básicas de las ciencias puras a un problema de las ciencias sociales no va a ser el mismo abordaje que va a tener un objeto de estudio construido desde un enfoque cualitativo bajo el paradigma fenomenológico bajo el paradigma sociocrítico a un enfoque netamente cuantitativo positivista entonces quizás aquí podemos empezar a indagar a revisar que inteligencia artificial nos puede servir de acuerdo a nuestro enfoque paradigmático a nuestro enfoque investigativo yo siempre he creído que antes de ir a la batalla hay que saber nuestras armas por eso que es necesario evaluar las herramientas y los recursos disponibles cuando vamos a utilizar inteligencia artificial para investigación sugiero a quienes nos están escuchando no se trata de meternos en un buscador o en un metabuscador determinado y empezar a a buscar inteligencia artificial inteligencia artificial perdón para tal o cual yo creo que previamente el investigador ya debe haber jerarquizado un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que son las que le van a servir para lo que persigue a través de su trabajo entonces es como un poco lo que hablamos a veces del arqueo bibliográfico entonces hagamos un arqueo de inteligencia artificial ahora bien en el caso de algunas investigaciones propias de enfoque positivista lo cuantitativo antes de trabajar con inteligencia artificial debemos preparar y preprocesar los datos primero datos de alta calidad datos que sean confiables precisos complejos y relevantes para la investigación esto no nos lo va a determinar una inteligencia artificial somos nosotros quienes debemos y tenemos la responsabilidad de buscar los mejores datos posibles para nuestro trabajo recuerden que estas inteligencias artificial están apenas apenas en el proceso de entrenamiento que lo voy a hablar más adelante ¿verdad? en ese proceso de organización de datos está el preprocesar el limpiarlo ¿verdad? cuando abordamos los problemas como valores faltantes ruidos señales en los datos todo este tipo de cosas la jerarquización es fundamental podemos apoyarnos en una inteligencia artificial para jerarquizar nuestros datos pero vuelvo insisto es el humano quien debe determinar cuáles son los datos relevantes para la investigación que está tomando ahora bien cuando nosotros utilizamos inteligencia artificial para estos asuntos de la investigación como una herramienta metodológica o de apoyo dentro del proceso de investigación debemos entrenar y evaluar nuestros modelos de inteligencia artificial recuerden que ellos son algoritmos que se están alimentando y no toda la información la maneja o no la están procesando de una forma digamos adecuada siempre pongo como ejemplo me encontraba haciendo una investigación en materia historiográfica sobre un escritor cronista de la de la Victoria Estado de Aragua Venezuela bueno y coloqué el nombre en un chat por favor da mi información sobre el escritor tal apellido tal en este chat y la respuesta que me dio coloqué de la Victoria y la respuesta que me dio fue exageradamente errónea pensó que era un poeta de la época victoriana del reino británico entonces hay que ser bastante cuidadoso con esto entonces que debemos hacer primero que nada dividir nuestros datos en conjuntos de entrenamiento validación y prueba entonces vamos a utilizar diferentes conjuntos de datos para entrenar validar y evaluar el rendimiento de nuestros modelos de inteligencia artificial en un segundo tenor vamos a seleccionar métricas de evaluación adecuada vamos a elegir métricas que reflejen con precisión los objetivos de nuestra investigación y el tipo de problema que estamos abordando otro aspecto para el entrenamiento de nuestros modelos de inteligencia artificial es ajustar los hiperparámetros del modelo esto es sencillo es simplemente optimizar los parámetros del modelo para mejorar su rendimiento como todo modelo de de entrenamiento requiere una validación es por esto que hay que validar el modelo de forma independiente evaluar el modelo de un conjunto de datos independientes para que garanticen su generalización ¿verdad? ahora lo fundamental en toda investigación y lo hemos señalado siempre siempre hemos sido muy enfáticos en eso es que la investigación debe tener un fin y un uso para la sociedad un uso válido un uso benigno ¿no? entonces una vez que nosotros obtenemos una investigación donde utilizamos como herramienta la inteligencia artificial es necesario interpretar y comunicar estos resultados a nosotros no la inteligencia artificial ¿verdad? porque nos tocará explicar algunas decisiones que el modelo tomó ¿verdad? esto implica comprender como un modelo de inteligencia artificial tomar decisiones identificar los factores que influyen en sus predicciones es nosotros como investigadores que tenemos que hacer un análisis descriptivo de cómo este modelo de inteligencia de inteligencia artificial aplicado a investigación generó algunas informaciones determinadas hay que utilizar técnicas de visualización de datos para comunicarlos de manera efectiva estos resultados como siempre lo hemos visto en revistas científicas congresos todo este tipo de cosas y podemos inclusive aprovechar el modelo de inteligencia artificial para que nos ayude a redactar de manera más entendible para un público general nuestras investigaciones otro elemento con cuanto a la interpretación y comunicación de nuestros resultados es comunicar nuestras investigaciones sin limitaciones ni sesgos debemos ser lo más transparente posible de acuerdo a la información que estamos suministrando y determinar si algún modelo de inteligencia artificial que estamos utilizando puede estar sesgando una información especialmente cuando trabajamos en ciencias sociales con grupos vulnerables entonces bueno eso es necesario tomarlo en cuenta para todo este tema ahora bien cuando hablamos de una metodología para el uso de la inteligencia artificial en investigación nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que hemos venido señalando otrora las implicaciones éticas y las implicaciones sociales tenemos que evaluar el impacto potencial en la investigación considerando cuáles son las consecuencias sociales éticas y legales del uso de la inteligencia artificial en la investigación que estamos desarrollando por otro lado siempre debemos promover la transparencia y la responsabilidad soy de los que considera que es necesario implementar prácticas de investigación transparentes y responsables sobre todo responsables en que fomenten el uso de la inteligencia artificial somos nosotros quienes investiga vamos a investigar quienes investigamos no es un modelo de inteligencia artificial quien debe hacerlo por otro lado mitigar los riesgos potenciales debemos identificar y abordar los posibles riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial como algunos que ya hemos mencionado discriminación vigilancia y pérdida de la privacidad otros entonces bueno esos son algunos elementos que tenemos allí creo que la investigación para que crezca para que se mantenga para que sea de provecho para la humanidad debe ser documentada y compartida es por esto que podemos aprovechar la inteligencia artificial una vez que completemos nuestros procesos investigativos que tengamos nuestros trabajos realizados para documentar esos procesos para registrar los pasos seguidos de la investigación la selección de herramientas preparación de datos resultados obtenidos conclusiones hallazgos todo esto ¿verdad? haciendo que que los códigos los datos utilizados en la investigación sean accesibles a otros investigadores para promover y reproducir y mejorar lo que hemos obtenido yo creo que por último en este tema de una metodología para el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en investigación valga la redundancia es o así lo creo actualizar y mantener nuestros modelos de inteligencia artificial considero y así les señalo que debemos monitorear el rendimiento de nuestros modelos de inteligencia artificial hay que evaluarlos continuamente en su rendimiento en los datos que nos están suministrando la información que nos están dando en contrastar constantemente como se han venido entrenando y alimentando nuestros algoritmos por otro lado hay que adaptar nuestros modelos a nuevas situaciones este el fenómeno el objeto de estudio que tenemos hoy en la mesa no va a ser el mismo dentro de un par de días no va a ser el mismo dentro de una semana no va a ser el mismo dentro de un par de años y también hay que incluir allí diferentes ópticas y paradigmas investigativos cómo entrenar a nuestros modelos de inteligencia artificial para que tengan la capacidad de observar un fenómeno un objeto de estudio un problema de diferentes ópticas interpretativas en las cuales en el mundo de la investigación estamos insertos la actualización constante la actualización constante tanto como el conocimiento y las técnicas hay que mantenernos constantemente actualizados sobre los últimos avances de inteligencia artificial para que la podamos aplicar a nuestras investigaciones por eso siempre invitamos a quienes están empezando o ya están utilizando esto de la inteligencia artificial e investigación a mantener una revisión constante a través de la red de la web de diferentes páginas y cuáles son los últimos avances en materia de inteligencia artificial ventajas de ventaja esto que veríamos señalando la construcción de normativas y lineamientos a nivel nacional internacional bueno muchísimas gracias por su atención esperamos no haberlo aburrido tanto con estas palabras es muy poco el tiempo en estos espacios que se tiene pero que verdaderamente valoramos y calificamos como altamente positivos para los debates necesarios en torno al uso de la inteligencia artificial en nuestros tiempos no me queda más que darles las gracias siempre a la orden cualquier cosa nos pueden escribir a través de nuestro correo dazm7979 arroba gmail.com estamos completamente a la orden y en la universidad nacional abierta centro local aragón muchísimas gracias estimados y estimados agradecemos su participación en estas séptimas jornadas de educación a distancia de nuestro prestigioso instituto la cual nos complace y alegra de gran manera recuerde que al inicio de cada una de las ponencias se les estará compartiendo un formulario rápido y sencillo no se olvide que al terminar de rellenarlo debe pulsar enviar esto con la finalidad de confirmar su asistencia y recibir su certificado de este tan esperado evento en vivo además puedes escribir sus comentarios a través del chat interactivo de youtube y así comunicarnos y dinamizar todas sus ideas un abrazo virtual en la distancia desde estos espacios académicos en donde nuestros estudiantes hacen vida en sus diferentes unidades curriculares queremos invitarles a nuestra siguiente ponencia en esta oportunidad el ingeniero Alexander Ollo quien es ingeniero electrónico actualmente maestrante en educación abierta y a distancia jefe de la unidad de computación y profesor del departamento de procesos y sistemas de la universidad Simón Bolívar él nos estará socializando las implicaciones éticas y metodológicas del uso de las nuevas tecnologías en los espacios educativos veamos un cordial saludo a todas las autoridades del instituto de altos estudios doctora Arnoldo Navaldón distinguidos colegas señoras y señores me presento mi nombre es Alexander Ollo asesor académico del área de ingeniería del sistema de la universidad nacional abierta en el centro local Aragua hoy tengo el honor de participar en esta séptima jornada de educación a distancia la inteligencia artificial como vanguardia tecnológica para abordar un tema de gran relevancia en el ámbito educativo actual las implicaciones éticas y metodológicas del uso de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial en los espacios educativos como docente e investigador he dedicado los últimos meses a explorar aplicaciones de la inteligencia artificial en el campo de la educación sin embargo esta fascinante tecnología también presenta desafíos que no podemos ignorar mi experiencia como asesor académico he observado con preocupación el uso indebido de la inteligencia artificial por parte de algunos estudiantes quienes en ocasiones recurren a herramientas como generadores de textos automáticos sin siquiera citar las fuentes originales este tipo de prácticas que pudieran considerarse plagio no solo afectan la calidad del aprendizaje sino que también plantean interrogantes sobre la ética y la responsabilidad en el uso de estas tecnologías es por ello que he decidido profundizar en las implicaciones éticas y metodológicas del uso de inteligencia artificial en la educación en esta presentación analizaré los riesgos potenciales asociados a la inteligencia artificial como la discriminación algorítmica o la falta de transparencia en los sistemas de inteligencia artificial también exploraré las estrategias que podemos implementar para garantizar un uso responsable y ético de la inteligencia artificial en las aulas promoviendo el aprendizaje genuino y la formación de ciudadanos críticos y responsables en la era digital me motiva compartir con ustedes mis experiencias y conocimientos en este campo con la esperanza de contribuir a un debate constructivo y generar propuestas concretas para aprovechar el potencial transformador de la inteligencia artificial en la educación sin perder de vista los principios éticos y metodológicos que deben guiar su implementación la inteligencia artificial está introduciendo cambios profundos en la forma en que vivimos trabajamos aprendemos en el ámbito educativo la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente la experiencia de aprendizaje de los estudiantes porque ya existen sistemas educativos en línea que ofrecen una experiencia personalizada al estudiante y que se va adaptando automáticamente en función del progreso del estudiante sin embargo es crucial utilizar estas tecnologías de manera responsable y ética considerando los posibles riesgos y beneficios para todos los involucrados la inteligencia artificial ofrece una serie de oportunidades para mejorar la educación al personalizar el aprendizaje automatizar tareas y proporcionar retroalimentación en tiempo real la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial sistemas de aprendizaje adaptativos como Khan Academy y Khan Academy Learning utilizan algoritmos para adaptar el contenido de las actividades a cada estudiante en función de su progreso y dominio del tema ajustando el nivel de dificultad y proporcionando retroalimentación en tiempo real otro ejemplo muy popular es el Duolingo una aplicación de aprendizaje de idioma que utiliza inteligencia artificial para evaluar el progreso de los estudiantes adapta entonces las lecciones y ejercicios de cada estudiante en función de cómo evalúa el dominio del idioma y cuáles son los errores comunes que comete cada estudiante hacer esto de forma presencial en la mayoría de los casos es muy complicado y aplicaciones como las que mencioné pueden llegar de forma masiva a muchos más estudiantes además la inteligencia artificial puede ampliar el acceso a la educación de calidad a estudiantes que de otro modo no tendrían la oportunidad de aprender el uso de la inteligencia artificial en la educación también presenta desafíos éticos que deben abordarse porque los sistemas de inteligencia artificial pueden perpetuar sesgos existentes lo que puede llevar a la discriminación de ciertos grupos de estudiantes este sesgo puede ocurrir por sesgos de los propios datos de entrenamiento por sesgos del diseño o prejuicios del propio diseñador o por la falta de diversidad en el equipo de desarrollo un ejemplo muy comentado de este sesgo algorítmico es el ocurrido con el generador de imágenes que estaba incluido en VAR la inteligencia artificial de Google que ahora se conoce como Géminis cuando se le solicitaba generar una imagen de alguna persona por ejemplo un profesor ingeniero médico etcétera estadísticamente generaba a más personas blancas y no generaba personas afrodescendientes puede ocurrir que el sistema haya sido entrenado con personas de un cierto nivel económico o un determinado grupo social cultural político religioso étnico etcétera y que a la hora de generalizar se aprecien estos sesgos por ejemplo un sistema de reconocimiento facial mal entrenado podría tener dificultades para identificar correctamente a estudiantes de ciertos grupos étnicos o raciales es importante implementar medidas para mitigar el sesgo algorítmico como utilizar conjuntos de datos diversos de valor cuidadosamente los algoritmos y garantizar la transparencia en su desarrollo y uso también es importante garantizar que los algoritmos de inteligencia artificial sean transparentes y explicables para que los docentes y estudiantes puedan comprender cómo funciona además la recuperación y el uso de datos de estudiantes plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad por lo que es crítico establecer medidas para proteger la privacidad de los datos tanto de estudiantes como de profesores y garantizar que se utilizan de manera responsable finalmente es importante considerar las implicaciones éticas de entrenar sistemas de inteligencia artificial en grandes conjuntos de datos de comportamiento humano ahora abordaré algunas consideraciones metodológicas esenciales para un uso responsable y efectivo de la inteligencia artificial en el ámbito educativo antes de integrar la inteligencia artificial en nuestras aulas es fundamental realizar una evaluación rigurosa de las tecnologías disponibles debemos analizar aspectos como la eficacia de estas herramientas para mejorar el aprendizaje su confiabilidad en cuanto a la precisión y seguridad de los datos y su potencial para generar sesgos que discriminen a ciertos grupos de estudiantes la implementación de la inteligencia artificial en la educación debe ser guiada por un marco ético claro y sólido estas directrices deben abordar temas fundamentales como la privacidad de los datos del estudiante la transparencia en el funcionamiento de los algoritmos y la equidad en el acceso y uso de estas tecnologías de inteligencia artificial para aprovechar el máximo potencial de la inteligencia artificial en la educación es indispensable que los docentes reciban una formación adecuada esta formación debe abarcar el conocimiento técnico necesarios para utilizar las herramientas de inteligencia artificial así como una comprensión profunda de las implicaciones éticas y metodológicas de su uso en nuestras aulas continuando con la exploración de las consideraciones metodológicas esenciales para un uso responsable y efectivo de la inteligencia artificial en la educación puedo mencionar que el éxito de la integración de la inteligencia artificial en la educación depende en gran medida de la participación activa de todas las partes interesadas es fundamental involucrar a docentes estudiantes padres administradores etcétera en el proceso de toma de decisiones desde la selección de la tecnología de inteligencia artificial hasta la evaluación de su impacto la implementación de la inteligencia artificial en la educación debe ser un proceso continuo de aprendizaje mejor es necesario realizar un monitoreo y una evaluación constante del uso de estas tecnologías para identificar los posibles problemas como sesgos algorítmicos dificultades de acceso o el impacto negativo en el aprendizaje la estrategia para el uso de la inteligencia artificial en la educación no debe ser una estrategia rígida e inamovible deben ser flexibles deben ser adaptables ajustarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes el entorno educativo también adaptarse a las nuevas tecnologías disponibles al adoptar estas prácticas podemos entonces garantizar que la inteligencia artificial se integre de una manera efectiva y responsable en el proceso educativo para beneficio de todos los estudiantes y por supuesto también de los docentes los invito entonces a reflexionar sobre la importancia de la participación el monitoreo la adaptabilidad en el uso de la inteligencia artificial en la educación junto creo que podemos construir un ecosistema educativo dinámico y receptivo a las oportunidades que ofrece la tecnología sin dejar de lado la responsabilidad y la ética que guían nuestro trabajo la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la educación pero es importante utilizarla con responsabilidad y ética al considerar cuidadosamente los desafíos y las oportunidades que presenta la inteligencia artificial podemos asegurarnos que estas tecnologías se utilicen para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes trabajando juntos podemos crear un futuro educativo más brillante impulsado por el poder de la inteligencia artificial es importante destacar que la inteligencia artificial aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y su uso en la educación aún está en exploración es necesario investigar más a fondo para comprender plenamente su potencial y abordar los desafíos que puedan surgir sin embargo la inteligencia artificial presenta una oportunidad emocionante para transformar la educación y hacer que el aprendizaje sea más efectivo más atractivo y accesible para todos gracias por su atención espero que esta presentación haya sido informativa y les haya inspirado a reflexionar sobre el potencial transformador de la inteligencia artificial en la educación los invito a seguir formándonos sobre estas nuevas tecnologías son una verdadera revolución tecnológica y ya están presentes nuestros estudiantes la están usando y nosotros como docentes no podemos quedarnos rezagados somos los llamados también a enseñar a nuestros estudiantes a usar la inteligencia artificial de forma ética y responsable me despido con esta frase de Tinko el CEO de Apple la tecnología puede ser una fuerza para el bien en el mundo pero depende de nosotros usarla de manera responsable desde el salón Gómez Marcano de nuestro instituto salón que además era el principal de nuestro doctor Arnoldo Gabaldón queremos presentar la siguiente ponencia la cual está a cargo de la doctora María Cristina González la doctora María Cristina es docente investigadora del departamento de salud pública de la universidad de Carabobo posee posgrado en investigación posgrado en educación es doctora en ciencias sociales con postdoctorado en investigación transcompleja y postdoctorado en complejidad además es miembro de la comisión del doctorado de salud pública con una visión bien importante acerca de lo que es la inteligencia artificial retos en la formación de salud veamos bueno en el marco de la séptima jornada de educación a distancia que organiza el instituto de altos estudios doctora Anóloga Baldón vamos a traer para todos ustedes una conferencia titulada inteligencia artificial y retos en la formación en salud quien les habla la doctora María Cristina González Moreno docente investigadora de la universidad de Carabobo departamento de salud pública estado araco mucho se ha hablado de la inteligencia artificial en estos tiempos porque es un tema de moda sin embargo pudiéramos aclarar que la inteligencia artificial hace referencia a sistemas informáticos que buscan imitar la función cognitiva humana a través de las máquinas máquinas procesadoras software con el único objetivo de realizar tareas de procesamiento y análisis de datos ustedes pueden encontrar infinidad de definiciones sobre la inteligencia artificial porque como les repito es un tema de gran actualidad a partir de los años cincuenta Alan Turing comenzó a trabajar en inteligencia artificial eso nos indica de que tenemos más de setenta ochenta años trabajando se está trabajando en esta tecnología y la gran pregunta era ¿pueden pensar las máquinas? y así en el año cincuenta y seis John McCarthy desarrolla los primeros programas de cómputo inteligente entonces no es un tema es un tema de actualidad pero que tiene décadas de formación de estudio y de investigación estamos sin lugar a dudas frente a la cuarta revolución industrial y esto nos lleva indefectiblemente a la transformación planetaria estamos ante una transformación planetaria de grandes dimensiones que en estos momentos muchos de nosotros no podamos dimensionar la magnitud de estos cambios bueno poco a poco los vamos a ir viendo los vamos a ir dimensionando los vamos a ir reflexionando ha sido de tanta importancia esto de la inteligencia artificial que la UNESCO en el 2019 organizó el consenso de Beijing bajo el título inteligencia artificial y la educación para cumplir con uno de los objetivos del desarrollo de la agenda 2030 que es planificar la educación en la era de la inteligencia artificial un paso más hacia adelante o sea dentro de esa agenda 2030 está la educación y está la inteligencia artificial como una estrategia de desarrollo técnico científico para el futuro entrando un poco más en materia podemos señalar los retos en la formación en salud son muchos los retos en la formación en salud retos que tenemos que ir dimensionando redefiniendo repensando para ponernos al día por los grandes avances que vienen y por los avances que hoy tenemos sobre la lisa lo primero que tenemos que la primera estrategia la primera estrategia que tenemos es desaprender y cuestionar la estructura arquitectónica de lo disciplinar recuerden recuerden que nosotros estamos formados bajo una estructura académica de disciplinas entonces lo primero es desaprender y cuestionar lo disciplinar poner en jaque la unidimensionalidad de los procesos y por supuesto y por ende de la homogenización cognitiva de la cual nosotros tenemos toda una experiencia de más de cuatrocientos años estamos entonces frente a una nueva episteme a una resignificación de la realidad a una visión del mundo multiplural y multipolar complejo tras complejo y tras disciplinar una visión del mundo totalmente diferente a como veníamos trabajando dentro de los viejos paradigmas un nuevo paradigma sin lugar a dudas marcado por la complementariedad por el pensamiento integrador por la articulación de saberes y por las ideas transversalizadas es decir el pensamiento único homogéneo hegemónico está quedando atrás dentro de esos grandes desafíos de los que estamos hablando en la formación en salud una de las principales preocupaciones y tareas es la redefinición de la malla curricular en la formación en salud porque vamos a pasar o estamos pasando de profesionales analógicos a profesionales digitalizados a un profesional digital ¿cuáles son los cambios curriculares en la formación en salud? lo primero es definir redefinir una nueva malla curricular y eso significa sistemas inteligentes de enseñanza que tienen que abarcar un nuevo currículo tecnologías digitales y nuevas estrategias pedagógicas ¿cuáles serían esos sistemas inteligentes de enseñanza? primero personalización de la gestión y del ejercicio académico automatización de la evaluación y de todos los procesos suministros educativos a través de recursos digitales y una permanente y rica retroalimentación esa malla curricular tiene que estar orientada fundamentalmente hacia las tecnologías de la salud hacia la innovación en salud digital y la telemedicina hacia el análisis de los big data en salud pública y hacia las metodologías y técnicas para la gestión y análisis de datos en salud esa malla curricular además de lo ya expresado tiene que estar mirando hacia la neuroeducación la emoción y la cognición hacia procesos pedagógicos basados en proyectos hacia una investigación transdisciplinar con una clara y evidente convivencia pluricognitiva y hacia una construcción permanente del conocimiento como ustedes pueden observar una revolución epistémica cognitiva de grande proporción esa malla curricular tiene que estar vinculada con el metaverso y como ese metaverso se aplica en salud diseño de mundos virtuales en salud cómo diseñar mundos virtuales en salud sobre todo en salud colectiva redes sociales en salud cómo funciona el networking y el manejo de historias clínicas automatizadas por supuesto que toda esa malla curricular está bajo la inmediatez y la precisión y tiene que haber una clara triangulación entre el currículo como ruta la tecnología digital como motor y la pedagogía como conductor entonces sería el rol del docente en todo este proceso transformador nos olvidamos del profesor que todos lo saben centro del proceso no aquí es orientador y guía un experto temático tiene que conocer muy bien el proceso pedagógico bidireccional privilegiar el error y aquí recordamos a Edgar Morán cuando nos dice que uno de los grandes avances es privilegiar el equivocarnos privilegiar el error que fue totalmente castigado desecrado y satanizado que maneje la inteligencia artificial que pueda tener un manejo bien claro de los big data y por supuesto un cambio de mentalidad complejo en ese diseño pedagógico el el rol es del profesor guía facilitador que conozca diferentes tipos de estrategias digitales para que oriente y estimule el aprendizaje tiene que conocer y manejar diseño de contenidos de aprendizaje basado en contenidos en función del estudiante en función de las necesidades curriculares y sobre todo un diseño en constante actualización tiene que manejar cómo desarrollar diseños instruccionales entonces ese docente tiene que estar enfocado en la planificación de unidades de contenido según el objetivo pedagógico propuesto según las estrategias pedagógicas debe saber utilizar infografías videos foros siempre fundamentado en las necesidades de los estudiantes tiene que diseñar aprendizaje redes mapas mapas de aprendizaje selección de contenidos desarrollo de habilidades cognitivas planeamiento de objetivos y sobre todo un hacer en permanente cambio en un hacer en permanente reflexión tiene que tener experiencia en el curso en línea el docente como experto que desarrolla la estrategia pedagógica y materiales educativos en forma virtual o en forma mixta tiene que ser un conocedor de los diseños tecnológicos para saber cuál es la mejor tecnología para el proceso de aprendizaje que este sea constructivo y dinámico también a pesar de todo lo que hemos hablado tiene que tener conocimiento sobre diseño editorial enfocado en organizar y editar material pedagógico con el objeto de lograr esa interactividad con el estudiante y que haya un mejor aprovechamiento del recurso digital entonces cuál es el rol del estudiante el rol del participante ya no del estudiante del actor participante que este sea un co-creador que replantee permanentemente su proceso que analice y redescubra permanentemente nuevas formas de aprendizaje creativo innovador pensamiento divergente complejo es decir el nuevo rol es un investigador que necesitamos para lograr todo esto primero tener a la mano tecnologías de la información tecnologías de inteligencia artificial centros de almacenamiento de datos biblioteca de recursos de enseñanza y los simuladores plataformas en la nube proceso de entrenamiento permanente gestión y evaluación gestores de proyectos pero lo más importante que podamos contar con la voluntad política del estado para poder contar con todos estos recursos debe apropiarse la nueva formación en el manejo de la deep learning en el manejo del machine learning en el manejo de los big data en el manejo de los deep tech en el manejo de los chatbots que son programas informáticos en línea tener una amplia formación para trabajar las plataformas de la inteligencia artificial que ustedes pueden leer allí rápidamente y mb watson etcétera qué dice la organización mundial de la salud con relación a esta cuarta revolución industrial y la formación de inteligencia artificial en el sector salud dice ojo precaución precaución en su uso para preservar la salud porque hay grandes desafíos así como tenemos grandes avances hay grandes desafíos tenemos que garantizar la calidad y fiabilidad de los datos utilizados por los algoritmos de inteligencia artificial asegurar que esta tecnología no sustituya la formación práctica y el contacto directo con los pacientes y con la inmersión comunitaria importantísimo quien diseña los datos eso tenemos que tenerlo muy en cuenta por eso la precaución en el uso de la inteligencia artificial estar atentos a los sesgos discriminatorios al utilizar algoritmos de inteligencia artificial porque ustedes saben que existen grupos de poder que nos van a dominar a través de la inteligencia artificial si no hay precaución en su uso puede haber exclusión digital y profundización del modelo biotecnológico en salud quien regula entonces la inteligencia artificial necesitamos una nueva bioética y una nueva gestión de la privacidad y el manejo de contactos no debe ser la inteligencia artificial lo que nos preocupe no para nada lo que nos debe preocupar es la involución de la inteligencia humana es lo que debería llamar nuestra atención y la gran pregunta que nos hacemos caminamos hacia el poshumanismo o hacia una sociedad más humanizada y adihumanizadora les dejo esas dos interrogantes para que en sus grupos de estudio y de trabajo reflexionen hacia donde vamos con esta cuarta revolución industrial donde la inteligencia artificial está siendo posicionada como el centro de nuestro accionar pedagógico y les dejo esta última lámina un poco para asustar hacia donde vamos por la inteligencia artificial muchas gracias sin duda alguna ha sido una jornada extraordinaria hemos socializado grandes temas en especial las implicaciones de la inteligencia artificial en las aulas virtuales y la educación a distancia sin embargo para dar un cierre magistral por favor recibamos a nuestra directora de gestión académica la doctora Ana María Rodríguez doctora hola estimados participantes de esta séptima jornada de educación a distancia denominadas la inteligencia artificial como vanguardia tecnológica transformaciones educativas investigativas y en materias de salud en Venezuela mi reconocimiento al equipo organizador operativo y ponentes de igual forma gracias a ti que te sumas a este encuentro virtual hay grandes desafíos algunos de los ponentes dejaron ver algunos interrogantes ¿cuál es el rol del participante y el facilitador en estos contextos educativos investigativos y en materia de salud todo esto englobado en la inteligencia artificial de igual forma como utilizamos este instrumento de humanidad en favor de la garantía del derecho de la justicia y la paz en positivo contrariando o en contrahegemonía a la reproducción de poder y la acumulación del capital será importante incorporar la ética y la metodología en investigación y educación en la IA cómo validar los datos y utilizar métricas para que desde la ética y la metodología utilicemos la IA de manera correcta en todos estos contextos que ya dejamos son preguntas importantes que nos den nuestros ponentes y nos invitan al debate es un placer acompañarlos en este encuentro virtual y haber organizado esta jornada para ustedes continuamos hasta pronto juntos por cada latido venceremos en este encuentro en este encuentro